Eres rosa de Castilla Eres rosa tempranera Eres el hombre más feliz Cuando sepas que me quieras Por eso vivo penando Mi florecita ranchera Y la mía te estoy queriendo Por eso vivo penando Como no te puedo ver Yo te lo digo cantando Soy el hombre enamorado Que por ti anda vagando Jovencita consentida No me dejes de querer Cuando el destino nos hunde Me quita de padecer Ya se despide tu amante Que te ofrece su querer No me dejes de querer